El fanatismo mío por el turismo carretera empezó desde chiquito, gracias a mi tío que me inculcó todo lo que es automovilismo, tanto sea zonal y nacional como fue el turismo carretera. Y bueno, empecé de chiquito yendo a Veranes Prías, a Buenos Aires, Valcarce, Tandil, él estaba en el equipo, mi tío, y bueno, él cuando podía me llevaba en el colectivo de Mendoza, me acuerdo, año 94, 95, que fue los últimos años que corrió en Espría, y desde ahí empezó toda mi locura, digamos, por el que es el turismo carretera. A mí la época que más me gustó fue esa, la del 90. Si bien ahora sigo mirando turismo carretera, la época que a mí más me marcó fue la del 90. Es por eso que a pesar de que soy hincha de Chevrolet, dije tengo que tener los autos de Carlitos en Espría, y bueno, fui iniciando este proyecto y gracias a un amigo, Alejandro de Avellaneda, encaminamos el proyecto y estamos de a poco haciendo lo que son las réplicas de Carlitos. Estoy coleccionando la colección de ETC, si bien Nespría no fue un auto histórico, pero marcó una década, fui buscando autos campeones, autos Falcon de la época del 90, y bueno, en base a esos autos fuimos haciendo la réplica de Nespría, desarmando, desmontando todo lo que era la base de un Falcon, se le sacó la pintura, se lo removió, se lo pintó, y Ale, este chico que es de Avellaneda, que es lo que me hizo toda la gráfica. La verdad que hizo un trabajo excelente. Todo lo que es la época del ETC, autos campeones, no campeones, autos históricos, tanto cupecitas, prototipos, Falcon de los 90 y lo que son los últimos autos multiválvulas. No, solo colecciono. La idea era hacer para mí los autos de Nespría. Si bien yo estaba coleccionando lo que es autos de ETC, empecé a hacer autos de Nespría y bueno, desde ahí de que publiqué algunos autos de Nespría, empezaron a llover ofertas y vendía los autos de Nespría. Y la verdad yo me reía porque le decía a mis amigos, la verdad lo hice para mí, esos van a la vitrina y bajo llave. Si algún día me queda más tiempo y consigo más base, la idea es por ahí decirle a algún amigo, mirá, me sobró este, lo querés, vale tanto. Bueno, cuando empecé a coleccionar autos de ETC, el año pasado exclusivamente. Si bien venía con otras colecciones, no de turismo carretera, ya se calcula que hace unos 10 años más o menos. Y ahora me dediqué de lleno a lo que es el turismo carretera. Y autos en total puedo llegar a tener unos 1.000, 1.500 autos. Si bien es un gasto económico importante, de vez cuando puedo me doy algún gustito y a veces ponemos alguno más en la vitrina. Sí, es así, hay coleccionistas que por ahí te pagas fortuna por un autito. Hoy en día hay miles de colecciones, que si te pones a comprar todos, es un montón de plata y digamos que es acumular autos. Yo lo que trato es elegir alguna escala, algo en particular como es lo que es ahora turismo carretera y lo que colecciono es eso. Porque hay gente que compra por comprar, consume y digamos que se llamaría acumular, no es coleccionar algo en específico. Creo que los coleccionistas primero buscan una escala, un modelo y de ahí en base empieza lo que es una colección. En mi Facebook hay Alan Pérez, ahí van a poder ver autos de mi colección. Y si no, en Instagram también, alanpérez.27, ahí pueden ver algunas réplicas de los autos de TC. El día en que no estés y tengas que dejar como herencia la colección de automóviles, ¿lo pensaste alguna vez? Sí, siempre lo pienso. Ahora tengo una nena que la verdad le gustan los autos más, ella me ayuda a limpiarlo, se conocen algunos nombres de algunos pilotos, jode con canapino ella. Calculo que ella va a ser hasta ahora la heredera, salvo que algún día venga algún varón en camino y por ahí cambie la situación. Pero hasta ahora ella es la única heredera. ¡Gracias!